Bueno, voy a hacer un pequeño tutorial de Misamo Vamos a introducir dentro de Misamo un personaje Y vamos a decirle al Misamo Donde tiene las extremidades Y la cabeza y los pies Para poder hacer cualquier animación de Misamo Lo fácil sería coger cualquiera de estos personajes Vamos aquí Y listo, y ya tendremos un personaje Le ponemos una animación Esta por ejemplo Esta de aquí Cualquiera Bueno, pues ahí sería una animación Bueno, ahora vamos a coger otro carácter Pero con un load Bueno, voy a poner uno de aquí ¿Lo veis, no? Para quitarle la animación Vamos a subir un personaje Seleccionamos un... Puede ser FBX O BJ Y sí Seleccionamos Tutorial Vamos a coger cualquiera Mercury A coger este Luego coger el otro ¿Vale? Un pequeño tutorial Es un pequeño tutorial Para subir un personaje Y luego ponerle una animación La que queráis Y grabarlo A ver No me he olvidado eso Ojet Olen, que tonto estoy Ojet Hay que coger uno que sea objeto Una vez cogido Tiene esqueleto Todo un poquito Y ahora os enseño Cómo se hace Le tenemos que decir Las extremidades Dónde está en cada caso De las manos Las rodillas La cabeza Claro, ahora os lo explico En cuanto lo tenga subido ¿Por qué tarda? No tarda mucho Normalmente Vale, aquí lo tenemos Le decimos Next Y ahora vamos a poner In Es esto de aquí Ahí Justo ahí En medio Donde esté la Por la boca El cuello Por ahí Luego esta parte de aquí Por aquí Luego los amarillos Hay el bone Que es la parte Esta de aquí Esto ¿Verdad? Por donde se doblan Los brazos Luego Esta parte de aquí Que sería La rodilla Y la parte De en medio De aquí ¿Lo veis la chica? Por donde está la posición Le damos Next Aquí podemos seleccionar esto Yo tengo por defecto Estándar de esqueleto Vale Y me lo crea Usar simetría Perfecto Le damos Next Y él solo ya te lo crea Se crea la parte esa Y ya le podemos Añadir con Misamo Cualquier animación Que tiene De animación De Misamo Cualquiera Ya veréis Esto tarda un poquito Dependiendo de la conexión De internet Y de lo que tarde El Misamo Ahora subiré otra figura Si puedo A ver que tal lo hace Es que lo he hecho Solo con este astronauta Por ahora Es un pequeño tutorial No tiene mucho más Lo importante es saber Donde tenemos que poner La posición De El esqueleto Una vez tenemos Todo puesto Bien Y correcto Él ya se encarga De De ponerlo todo Correctamente Para que cualquier animación De Misamo Funcione Cualquiera El otro día Me tardó menos Pero Tarda un poquito Vale Una vez lo tenemos Ya está Next Vale Damos next Y next Lo tenemos ¿Lo veis? Entonces Nos vamos a animaciones Si queréis buscar alguna En concreto Esto está en inglés Vale Podéis poner así Hilda O WAL Esto es para Cuando está Quieto Y mueve solo Los brazos Mirad como se mueve ¿No? Está perfecto Muy bien Vale Esto es el esqueleto creado Lo veis ¿No? Vale También hay un Hay un astronauta Por ahí Bueno Caminando O escalando Vale Podemos coger el que queramos ¿No? ¿Ves? Funciona Es que Encima funciona Correctamente ¿Vale? Mira Esto para un ¿Eh? Ah Pues nada A ver Vale Implace 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 quiere decir Que no se mueve ¿Vale? Esto viene bien Para hacer alguna animación Que queráis Que Que por ejemplo Un loot De un fondo Que se mueve El fondo ¿No? Pero el personaje Parece que se mueva Pero no lo hace Entonces esto viene muy bien Se pone de espaldas ¿A ver? O run Corriendo Vale Aquí Lo hacemos Lo hacemos en Espero que nos maree Mucho esto Lo hacemos en Emplace Lo ponemos así Imaginar un mundo Que va hacia adelante Con blender Un real engine Lo que queráis Con el mundo ¿Vale? Y parece que El ninote Este corriendo Y es como Un loot Se llama loot Eso L-O L-O-O-T Ya haré Un loot Eso Es como Se hace Se puede hacer De lado a lado Con acerreflex Y se mueven Las nubes Y eso Y parece que Que el ninote Este corriendo ¿Vale? Pero Se mueve Solo el escenario Para eso sirve Voy a poner Otro ninote De objeto Y así lo veis Como se hace Otra vez ¿Vale? Es un tutorial De como subir Un Un Personaje A Misamo Y poner Cualquier animación De Misamo Vamos a seleccionar Esto A ver Si puedo Con esto A ver Blend Esta no tiene Objeto No Esta no lo puedo hacer Tiene que ser Objeto Vale No lo tiene Creo que con Blend no se puede No porque antes Me ha dado error Tiene que ser FBX Object Y Zip Pero Pero Blender Podemos coger Esto El blend Convertirlo A Objeto Ya lo haré Y os lo enseño No hay ningún problema Pero bueno Así os enseño Un poquito Lo que es El FBX Y Object Y un zip Cualquiera Y nada Se puede poner Cualquier Animación A este personaje Que hemos subido Y luego para guardarlo Pues sería Download Load FBX O Vale Esto de aquí Dependiendo Lo que necesite Yo siempre lo guardo Aquí En FBX DAE viene muy bien Para Para DAF 3D Porque se guarda Con texturas Y todo Pero como es Solo 60 frames Sería FBX Skin Eso WinSkin Y así Normal Y se Le dice Download Te lo bajas Y tienes la animación De este personaje ¿Vale? Y nada Perfecto Bueno Ya haré más tutoriales Cuando tenga tiempo Y nada Es un pequeño tutorial De como subir Un personaje A mi Samo Y poner las animaciones Un personaje Objeto O personaje FBX Subirlo a mi Samo Y ponerlo Animaciones De mi Samo Un saludo Y ponerlo Y ponerlo Y ponerlo